Buenas a todos, que tal, como estamos, bien, bienvenidos a mi canal de Youtube aquí estamos en un nuevo consultorio y esta vez hablamos un poquito de tecnología sobre los relojes GPS y es que muchos os habéis fijado que cuando corro por ejemplo suelo llevar dos GPS o que modelos uso, que modelos no uso y porque tengo cada modelo entonces la pregunta por ejemplo de hoy es de Luis Martínez Dueñas que me preguntaba, hola Juanma, una pregunta, ¿qué pulsómetro GPS usas? ¿te va bien? estoy pensando en pillarme uno pero no quería gastarme un pastizal pues mira, esta pregunta me la habéis hecho ya varios y que la respondo yo normalmente corro siempre con el pulsómetro este que es el 920 XT este reloj lo tengo ya prácticamente 2-3 años y lo uso pues para todo tipo de entrenamientos para hacer las series, para competir, para ultras, para rodajes, para la piscina cuando voy, etc, etc, etc es decir, es un reloj prácticamente más completo o igual que completo que el Fenix pero la diferencia es que su aspecto es mucho más deportivo es decir, si pusiéramos a buscar las diferencias entre el Fenix 3 comparado con el 920 prácticamente las funciones son prácticamente las mismas es decir, no podemos decir que uno tenga unas cosas que no tenga el otro ya que tienen todo lo mismo ¿por qué me decanté yo por el 920 antes que por el Fenix? primero por el diseño que era más deportivo y me gustaba más y por la pantalla que al ser cuadrada era un poquito más grande y veía mejor los datos es decir, yo muchas veces me programo las series, me programo las pantallas tengo pantallas para rodajes, para series y me gustaba bastante luego el tema de duración, por ejemplo, que me lo preguntáis muchas veces pues este reloj pues con el GPS al segundo y la cinta del pulsómetro me suele durar más o menos 13 horas por ahí los primeros años sí que es verdad que me duraba hasta 14 pero ya con el tanto que he usado y todo pues ahora en 12-13 horas la batería se gasta ¿qué hago? pues solo llevar otro GPS como este pero el de mi pareja que es el rojo entonces por ejemplo en el UTMB en el último avitallamiento si veo que me queda poca batería cojo, cambio el reloj y punto pero este reloj viene súper bien porque te puedes programar todos los enteramientos los puedes programar incluso desde el mismo reloj sin necesidad del ordenador y viene genial y luego el otro reloj que suelo llevar bastante que este lo llevo a diario es el Lavivo Active creo que es el HR que es este de aquí este por ejemplo te lleva las pulsaciones aquí puestas en la muñeca y este principalmente lo uso porque me da unas funciones que aunque lo podría llevar con este no sería tan completo es decir, este por ejemplo al llevar el pulso incorporado en la muñeca se calcula la frecuencia cardíaca durante todo el día desde que te levantas hasta que te vuelves a levantar por la noche cuando estás haciendo ejercicio cuando vas a comprar cuando estás en el coche entonces en función de todas las pulsaciones que te calcula durante el día pues te calcula un metabolismo basal y un gasto calórico orientativo es decir, muchas veces el gasto el metabolismo basal no es lo mismo por ejemplo para un cartero que se pasaría todo el día andando y sus pulsaciones a lo mejor medias durante el día fueran de 80, 90, 100 que a lo mejor para mí que aunque entrene mucho estoy sentado al ordenador entonces mi frecuencia cardíaca trabajando pues suele ser 50, 40, 60 es decir al yo estar mucho rato del día sentado y prácticamente trabajando en el ordenador pues mi pulso baja y por lo tanto mi metabolismo basal baja y es una manera pues un poco de controlar el tema de las calorías que gasto y que necesito otra cosa que también me gusta bastante es que este reloj por ejemplo te calcula la frecuencia mínima o una media de la noche cuando tú estás durmiendo es decir pues te calcula las pulsaciones medias durante la noche para que os hagáis una idea entonces tú todas las mañanas puedes saber un poco si estás recuperado o no estás recuperado y el reloj te da una gráfica en la que te muestra pues todo si la podéis ver por ejemplo os la ampliaré desde aquí pues aquí podéis ver la gráfica que no sé cómo se verá ya que es pero prácticamente de esto os sale un tutorial pues te muestra la gráfica yo en mi caso he bajado de 50 a 40 y poco estas semanas que he empezado pues un poquito a entrenar menos entonces eso es buena señal si las pulsaciones cardíacas las pulsaciones me van bajando y básicamente son las dos funciones por las que me gusta siempre llevar este reloj es algo muy útil es verdad que entre comillas es un capricho tener otro reloj como este pero al final es una cosa que a mí me va muy bien y para controlarme la forma física y el estado en el que estoy me viene de maravilla y luego por último aprovechando este reloj también tiene GPS y altímetro barométrico es decir que si alguna vez en carrera por lo que fuera se me estropeara este reloj se me quedara sin batería o me pasara cualquier problema pues tendría siempre este de reserva es decir alguna vez me ha pasado de salir a entrenar y justamente no tener este cargado pues he usado este o alguna vez que voy con prisa o que no lo tengo que usar etcétera me sale un registro de correr ostras no he metido GPS pues usaba este y son prácticamente pues los dos GPS que tengo próximamente tengo pensado en renovar este a lo mejor por el 935 ya que me gusta más tipo deportivo pero un reloj que me tengo pensado comprar para más pensado en ultras será el 601 el Fore 3 es un reloj bastante más ancho que tiene como os he dicho pues la pantalla más grande y se pueden seguir tras y son unas ventajas sobre lo que me preguntas de que te quieres gastar pues por ejemplo os voy a decir las mismas las mismas respuestas que le comenté hace poco a un chico los tres relojes de generación calidad precio más económicos sería el Polar M400 que está sobre los 120 euros el Sumto Run o el Sumto Sport que está sobre los 150 euros y el Garmin Vivo Active que sería este o el Garmin 933 235 230 que está también sobre 200 euros pues más o menos hay entre 100 200 euros tienes 3, 4, 5 modelos de reloj que en un principio por diseño estética ya que funciones son todas muy parecidas puedes elegir yo me decartaría por Garmin pero como soy muy personal pues cada uno puede elegir ya el modelo que le guste así que nada cualquier consulta como siempre me la podéis dejar en los comentarios del vídeo si os gusta el vídeo le dais un like lo podéis compartir y si os gusta el canal os podéis suscribir así que nada un saludo y hasta el próximo vídeo